La historia de Baste y Poyardo se vuelve animada y dinámica dentro del gran escenario cultural del Parque de los Guerreros. El parque cubre 20 hectáreas que incluyen el área arqueológica importante relacionada con el patrimonio Mesapios de los que una vez se conoció como Basta. El portal monumental marca el comienzo del camino histórico en el pasado de esta antigua ciudad que contiene un eje de mucho tiempo que comenzó seis siglos antes del nacimiento de Cristo. La evolución de las estructuras de fortificación se puede ver en el fondo Pizzinale. En algunas partes los imponentes muros alcanzan el espesor de 8 metros levantados entre los siglos IV y V a.C. La historia culinaria de la ciudad de Baste se encuentra cerca del fondo Mellique, en la parte norte del asentamiento, donde es posible ver la antigua necrópolis que data del siglo V a.C. La evolución de Baste en el contexto imperial romano y bizantino se puede ver visitando el fondo Giuliano, donde la evidencia de una antigua planta de cementerio cristiano, conocida como el mártir de Santo Estéfano, surgió cerca de una iglesia que conserva su fundamento y que tuvo su desarrollo arquitectónico desde el siglo V hasta el siglo X. La característica iglesia bizantina de hipogeos de los Santi Estefani, que se remonta al siglo X, está dedicada al protomártir cristiano. El edificio, excavado en la roca, tiene en su interior una planta con tres naves. Los muros guardan el precioso patrimonio pictórico construido en estilo bizantino entre los siglos X y XIV. Son importantes las actividades propuestas por el área cultural, donde los usuarios pueden admirar las casas de la época de los mesapios, reconstruidas gracias a los datos científicos recolectados en el área arqueológica. El precioso patrimonio histórico hace de baste uno de los destinos más buscados por académicos y visitantes interesados en conocer el antiguo patrimonio del Salento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!